Está diciendo, tira, nadie es responsable de tus actos y ya déjame en paz, José Luis Rodríguez. Los contratiempos entre los famosos nunca se acaban, y cada determinado tiempo puede que hasta los vuelvan a sacar a relucir. Hay dificultades que siguen vivitas y coleando, tal es el caso del encontronazo que han tenido literalmente por décadas. Lucía Méndez y José Luis Rodríguez el Puma, con el paso de los años ellos no han sido capaces de terminar de una vez con todas con este contratiempo. Y cada cierto tiempo, cuando están como que medio aburridos, reviven este escándalo. Es una persona que dice que es de Dios y no puedo comprender cómo maneja tanta mentira. Después de que José Luis Rodríguez diera una entrevista, ahora fue Lucía Méndez quien se fue con todo. Ella dio unas fuertes declaraciones, en medio del muy triste distanciamiento que existe entre el Puma y sus hijas. Ese tiempo que habló de mí, hablar con sus hijas, y ellas mismas no entienden cómo dice que es un hombre de Dios. A través de una entrevista vía telefónica, Lucía Méndez aseguró que José Luis Rodríguez el Puma es un hombre de doble moral. Ella le pidió de favor que en vez de que siga hablando de ella, que mejor se dedique a reconciliarse con sus hijas mayores, que mucha falta le hace. El Puma dejó la novela por inseguridad, se sintió inseguro. Han pasado más de tres décadas desde que Lucía Méndez y el Puma grabaron una telenovela en Televisa, donde compartieron créditos en la producción llamada Tú o Nadie. José Luis Rodríguez los abandonó después de que se enteró que supuestamente Lucía Méndez tenía un romance con su entonces manager. Debido a todos los dimes y diretes que se han dicho por tantos años, en esta ocasión, Lucía dijo no entender por qué el Puma puede traer una biblia bajo el brazo y andar diciendo tanta burrada. Déjame ya José Luis, hace 35 años sucedió esto, yo no tengo la culpa. Por esta razón, ella dijo comprender todo lo que han dicho sus hijas últimamente, cuando aseguran que él inventa mucho, mucho de lo que dice. En la versión de Lucía Méndez, ella contó que el Puma se fue, solo porque él quiso y punto, así tomó la decisión. Pero es que ahora sí pudimos ver cómo Lucía Méndez llegó a su tope, el límite se sobrepasó. En la entrevista que tuvo el Puma con Gustavo Adolfo Infante, el cantante le mencionó que cuando habló con los ejecutivos de Televisa para llegar a un acuerdo y tener los mismos beneficios que tenía Lucía en la telenovela, ellos se los negaron y por esta razón, él también decidió irse de la novela. Hasta este momento, el Puma no ha reaccionado para nada a la entrevista que dio Lucía Méndez, pero es bastante probable que lo haga. Así que yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque inmediatamente nosotros te contaremos los últimos detalles. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.